Pero fue para algo caro o feo, ¿eh? Y algo barato o bonito. La mamá de Messi se lo hace con Cozano. Se lo hace con Cozano. La mamá y la hermana. La mamá y la hermana que Cozano no se los cobró, lo cual es un buen gesto. Tiene una historia bastante canchera porque vos sabés que él no atiende a nadie sin entrevista, Claudio, porque él te da un tiempo, te sentás, elegís, diseña con vos. Te da mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces la realidad es que él te da un horario para que vayas. ¿Qué pasó? La mamá de Messi directamente fue, tocó timbre y dijo, soy, quiero que me atiendan, lo quiero ver a Claudio. Yo no atiendo, dijo Claudio, sino con entrevista. Y le dice, no, pará, que es la mamá de Messi. ¿Y entonces? Entonces, imagínate, Claudio bajó, la atendió y, bueno, hicieron entre, armaron, eligieron los géneros, el color de la mamá de Messi. Es como medio fanática de Claudio. Mirá vos. Y tenía además como fotos de vestidos, yo quiero las mangas de este, el color de este. Así que armaron los dos vestidos, el de la hermana de Messi y la mamá de Messi, que los va a ir a ayudar y también parece que va a ir a ayudar un poco a Messi. Sí, fue, fue. Sí, pero me voy a sentar. Gracias.